11 de la mañana, 16 minutos en toda la República Argentina y bueno, tal cual habíamos anunciado, vamos a recibir al Director de Seguridad y Tránsito, Ramón Ojeda Ramón, buen día, ¿cómo le va Ramón? Buen día, ¿cómo está Rich? Muy bien, ¿usted? Bien, gracias Con algunos operativos, Ramón, exitosos que se llevaron a cabo hace unos días atrás, ¿no? Sí, quizás el más importante, todo tiene importancia porque se secuestre un gramo o se secuestre en 7 kilos, 6 kilos, todo tiene importancia Lo que pasa es que a veces para la agravación del hecho se puede decir que uno es más importante que el otro Sí, hubo una investigación exitosa de la comisaría local, de la policía comunal que bueno, permitió luego de un trabajo de arduo, de un tiempo y con el aporte de cada uno de los sectores porque así como si bien lo encabezó la comisaría y la policía comunal al trabajo también tuvo el aporte de algunos de los otros elementos de seguridad incluso hasta de las cámaras del famoso centro de monitoreo de manera que un trabajo que, digo, reflejaría justamente lo que se viene haciendo en materia de seguridad en la comisaría o en la policía comunal 5 kilos y pico, 5 kilos sin monedas Sí, 5 kilos y medio, 5 kilos 445 Claro, casi 5 y medio ¿Y 200 gramos de marihuana? Exacto ¿De cocaína? Sí, sí, de cocaína también Dinero, más... Algunos celulares Celulares Sí, algunas otras anotaciones que sirven para continuar la investigación Le iba a preguntar eso ¿Quedó algún dato registrado? Sí, sí, por supuesto Porque esa droga uno imagina que venía alguien de aquí Venía alguien de aquí Y lo que sucede es que este señor hacía una distribución en algunas otras, aparentemente En algunas otras ciudades vecinas Y hasta sería factible que incluso haya hecho una descarga, entre comillas Antes de llegar aquí a Capitán Sarmiento De cualquier manera, todos los elementos reunidos están en manos de los elementos especializados Para que continuar con la investigación Claro, a lo mejor salió con 10 kilos, por ejemplo, y distribuyó en la Ruta 8 Sí, una de las hipótesis puede ser de que él distribuía a lo largo de la 8 Desde San Antonio de Areclo hasta Pergamino Una de las hipótesis Pero por eso te digo, me adelanto Está todo en el tren de las conjeturas Y se continúa la investigación Como regularmente se dice Pero literalmente es así Y yo supongo que así con el éxito que coronó este trabajo También esa investigación se va a coronar con éxito ¿Puede que haya algo más que venta de drogas en este hombre, Ramón? Le explico por qué, si quiere Me llamaron por teléfono de Misiones, creo O Corrientes, no recuerdo exactamente Y me contaron cosas de este hombre Que yo la verdad No le digo que me asusté, pero más o menos Lo dije nomás, me llame la policía La policía es la que tiene que conocer todos estos temas Puede haber otro tema, me dicen Llamaron dos o tres cosas la atención En principio tenía dos o tres documentación falsa Algunos Carné El que ha llamado más la atención Es uno que decía que era asesor de la Cámara De la Cámara de Diputados de la Provincia De un diputado Mandato vencido, Fox Del Frente para la Victoria Eso fue comprobado y era todo falso Incluso figuraba como vencido En el año 2011 Por lo tanto A veces la gente habla Cuando charlamos a veces Decimos de los famosos filósofos de café Claro Pero también hay gente que hace un aprovechamiento político De una situación que ignora totalmente Entre esas cosas tenía Una credencial que supuestamente Lo identificaba como asesor Pero también tenía otro tipo de documentación De manera que En algunas por supuesto se comprobaron falsas Y en otras verdaderas Pero en el sentido de que el organismo existe Pero estaba falsificada la credencial en sí Este señor en algún caso manifestó Que él alimentaba un comedor escolar en la zona Un comedor social en la zona de La Boca Donde supuestamente reside También en el mismo sentido Podríamos decir que Por otro signo político Él declaró de que Le aportaban 45 mil pesos por mes Para ese comedor Desde el gobierno de la ciudad De Buenos Aires Por supuesto son cosas que Entraríamos en un chiquitaje político Que en algunos casos Se centró aquí mismo en nuestra ciudad Cuando se saca de foco Que es lo que realmente interesa Lo que realmente interesa Es que se sacó de la calle Esos 6 y medio Esos 5 kilos y medio De droga El resto son anécdotas Porque incluso Hasta es factible Que este hombre Diera de comer A chiquitos Pero por otro lado Estaba usando eso Como pantalla Para vender drogas Claro, una cosa No quita la otra No, no quita la otra Y por lo que vos me referís Puede ser Se está trabajando en esa situación Pero él estaba acompañado Por una mujer de origen De la Mesopotamia De Corrientes De la zona de Misiones ¿Vio? ¿20 años? 20 años Sí, sí ¿Con un chiquito? Con un chiquito de 3 años Pero bueno Eso ya Por eso te digo Es motivo Excede a la investigación Que puede llegar a hacer La policía comunal No obstante eso Se entregó todo A los organismos especializados Incluso a la justicia Para que además Disponga En ese sentido Nosotros estamos acotados Salvo que un juez Decida que Nosotros continuemos Con la investigación Pero por el momento Esa es una situación Que ya ha pasado A narcotráfico A investigaciones A justicia Para que ellos decidan Cómo continuamos En esta situación Ramón Las investigaciones previas Daban que esta persona Llegaba ese día A la ciudad Y más o menos A esa hora Ya este hombre Había sido En otras oportunidades Como se lo estuvo Esperando Digamos Pero por supuesto Como es la costumbre En estas personas Y que se dedican a eso Varían El modus operandi Varían horas Varían días Circunstancias Incluso Muchas veces En medio de las tormentas En medio de las lluvias En la distribución Hace poco Había un caso De Un narcotraficante Bastante Nombrado Que solo Descargaba Drogas Los días De tormentas Que Decían que Sus pilotos Eran suicidas Porque eran los únicos Días que él Distribuía drogas Y Distribuía drogas En otras oportunidades Había sido Digamos Se lo estuvo Esperando Se lo estuvo Investigando Para Determinar En este caso Se sabía Que era uno De los días Que podía llegar A venir Y Bueno Se trabajó Desde Incluso Desde Realmente Porque ellos Toman todas las medidas De contraseguimiento De seguimiento Para evitar Justamente Estas situaciones Entonces Se seguía la información De que podía tener Una cantidad importante Y Se decidió Interceptarlo Y el resto Es Cuestión de día Determinar hacia donde Se dirigía Es una cuestión Que Es más ¿Qué pasa? Yo Puedo tirar Esos 6, 7 kilos Al pasar A una casa Y A mí El que me interesa Es él Más que nada Porque él Es el El traficante El otro Será Un puntero Un dealer Que Realmente En una escala De una organización Es Baja Entonces Es preferible agarrar En este caso A quien trae la droga 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 Ramón Y Esto sorprende Porque en el peor de los casos Lo único que va a hacer Si yo lo agarro Al que Al que Le llevan la droga Es que A ese no le llevan más Pero a este mismo tipo Le llevan a otro Claro, claro Y seguramente O muy probablemente Este hombre También le debe llevar A mucha gente Es probable Esto es importante Yo creo que nunca En Sarmiento Se incautó Tanta droga junta No, tengo entendido Que si hubo Otro hace 4 o 5 años Pero A esta persona No va a decir Una cantidad De como La secuestrada Es que a veces Es decir Muchas veces Yo no quiero entrar En el campo político Porque no Yo soy Como sabés Un técnico Indudablemente Mi puesto es político Pero no es que yo sea Un político Ni nada por el estilo Pero a veces me cuesta Compaginar Y como en este caso La situación Mucha gente habla De De la droga Que se vende acá De esto Primero que son muchas veces Presunciones Y dichos De De pasillo Digamos Y Y no se sabe Se ignora el trabajo Que viene haciendo La fuerza de seguridad Entonces No es un trabajo De un día para otro Ni que hoy dijimos Vamos a parar este auto Y en ese auto había A veces hay que esperar años Para poderlo Detener Con todas las condiciones Que requiere la justicia Para poderlo detener Este Y Y este Es uno de los casos Este Como los tantos Que a Erika A veces Este Se dice ¿Por qué? No se hace ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¿Cuál es el elemento De prueba? Si yo voy hoy Y lo agarro A tal persona Y le digo Yo sé que vos vendés De droga Y listo 24 horas Está afuera O menos De estar afuera E incluso Termina procesado Que lo detuvo Porque hay una presunción Nada más Hay que agarrarlo Con la mano en la masa Es un trabajo De largo plazo Probablemente Estemos hablando Hoy Ramón Y dentro de A lo mejor Dos años O un año Hay algún operativo De este tipo Que se está trabajando hoy Se tiene la punta hora Se empieza a buscar Se empieza A Esta gente No da los teléfonos A cualquiera Hasta conseguir El teléfono El número de teléfono Es a veces Complicado Después hay que conseguir Que el juez Autorice La escucha Después que empiece A llegar Las grabaciones Es decir Todo un proceso No es Así De un día Para otro Es un trabajo De persistencia Y mientras tanto La policía Tiene que poner la cara Y decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El policía No puede explicar De que está trabajando El policía No puede explicar De que está haciendo Las cosas bien Entonces Es más fácil Decir Son cómplices Son Encubren Etcétera Partiendo De la base De la ignorancia Y Lo que es más grave Es que a veces Esa ignorancia Se utiliza En forma política Claro Ramón El tema De los cascos Cambiando de tema ¿No? Pasando ahora El tránsito Bueno Ahí hay dos circunstancias El El tema De los cascos Específicamente Las multas Por No usar El casco Se están haciendo Se seguirán haciendo Y se continúa Y todo lo demás Incluso Como lo he dicho Muchas veces Las infracciones Se encargan En el sistema Y ahora La persona Que decide No pagarlo No lo pagará Pero al hecho De que cuando tenga Que hacer carné O renovar carné O transferir un vehículo Le van a aparecer Todas las infracciones Hoy el sistema De licencia Es un sistema Nacional Es decir Ya no es De que potestá De cada ciudad Manejarlo Como le parece Ahora hay un sistema Nacional Donde nosotros Cargamos las infracciones Y esas infracciones Se incorporan Al sistema Nacional Y puede hacerlo Acá O como en otra ciudad Y le va a aparecer La misma circunstancia ¿Qué sucedía? Las causas De secuestro De vehículos Por infracciones Son, bueno La alcoholemia Siempre y cuando No hay una persona Con cédula azul Para al lado Para manejar La falta de licencia De conducir La falta de seguro La falta de La documentación Del vehículo No se prevé El secuestro De vehículos Más que En esas Cuatro circunstancias Una de las medidas Efectivas Que yo estuve analizando Y que estuvimos estudiando Con la gente Con la cual trabajo En pergamino Se utiliza El sistema De secuestro Del vehículo Directamente Es decir Facultar Al instrumento De tránsito De la ciudad A secuestrar El vehículo Cuando No se esté Usando el carro Recién Hace dos minutos Acabo de estar Antes de venir A hablar con vos Sobre una persona Y me dice Es responsabilidad mía Si yo me lastimo No me lastimo Con el casco La cabeza es mía La cabeza es mía Si perfecto La cabeza es tuya Pero Si vos querés suicidarte Allá vos Pero el problema Es que cuando vos Te querés suicidar Afectás a otro Y en este caso Charlando con Con los médicos Del hospital Atender a una persona Que tiene Un traumatismo Ucraniano Lleva fácilmente Al costo De un millón Y pico de pesos Entonces Es Terrible Tener que hablar En estos términos ¿No es cierto? Ahora Entonces yo a esta persona Le digo ¿Sabés qué voy a hacer La próxima vez Cuando vos decidas suicidarte El lugar es llevarte Al hospital Para que te curen Te tira una zanja Porque Ahí sí Estás haciendo daño A otros enfermos Que necesitan El hospital Y que se están Atendidos Y vos le estás Quitando recursos Al hospital Porque vos Decidís suicidarte Y andar sin casco No solo eso Sino que Es decir Hasta ahí Estamos hablando Si querés Llevarlo Del punto de vista Material ¿No es cierto? Que es esto Es terrible Pero es la realidad ¿Qué pasa Si Vos vas con un vehículo Viene alguien Sin casco Y Se estrelló Contra tu vehículo ¿Sí? ¿Qué es lo que Normalmente Los jueces hacen? Normalmente Los jueces dicen Que el vehículo mayor Es el responsable Entonces Vos que decidiste Venir sin moto Y suicidarte Para andar sin casco Termines perjudicando A la persona Que va en otro vehículo En su vehículo De menoporte No sé No sé Por decirte Un 4L Un 4L Que tenga todas Las reglas Va circulando Y te aparece un tipo Que decidió suicidar Sin no usar casco Y te termina Terminas poco En el problema Entonces Esto de que No es una excusa Válida Yo decido Sobre mi cuerpo Sí Decidí sobre tu cuerpo En tanto y en cuanto No afectes a otro Eso nadie te lo va a negar Pero en tanto y en cuanto Entonces Como esta posibilidad Existe Es decir Desde que Le trasladen el problema A otra persona Conductor de un vehículo Hasta que Desde el punto de vista material Lo cual está mal Yo no estoy hablando De que esto esté bien Pero por supuesto Y es la obligación Del Estado Pero le quitás Recurso al Estado Para atender a otros enfermos Que a lo mejor Lo necesitan ¿Me entendés? Entonces Esas son las cuestiones Que Si Podrás decir ¿A vos qué te importa Sobre mi vida? No, no A mí me importa Sobre tu vida Primero porque me importa La vida de cualquiera Y en segundo lugar Porque hay otras cuestiones Que el Estado Debe atender Y hay terceros Que pueden ser afectados Por esta situación Entonces Lo charlé con Con los Los concejales Con los integrantes Del Consejo Deliberante Les expliqué la situación Y ellos entendieron De que era válido Agregar O facultar A la dirección del tránsito Para secuestrar Aquellos Motociclistas O personas Que se Trasladan En el cuatriciclo A secuestrar El vehículo En caso De que no Estén usando El casco Lo mismo Va a suceder Con las estaciones De servicio Porque ¿Cuál es el problema? Como siempre Se está buscando La ley Para hacer la trampa O la trampa Para hacer la ley No sé Cómo es la cuestión Llevan Llevan el casco Debajo del asiento Lo llevan En el brazo O van hasta la esquina Bajan con un bidón Y cargan combustible Y después Se ve la moto Si bien nosotros Estamos haciendo De fracciones De cualquier manera Esas personas Que hacen La trampa Pero La única forma De que podemos Llegar a tener Por lo menos Más efectividad Es con el secuestro Del vehículo Así lo entendió El consejo De liberarte Así lo entendieron Todos sus miembros Que votaron Los representantes De cambiemos Hasta el frente Para la victoria Salimos Todos entendieron De que es la realidad De que Estamos Se supone Que ellos expresan La voz De nuestros conciudadanos Y ellos entendieron De que esto Era necesario Para hacer más efectivo Esta medida Ahora Ramón Pensemos en las mamás Que llevan a los chicos A la escuela Que es el único elemento Que tienen Que es la moto Bueno está bien Pero es el único elemento También Ese es el tema Yo sé que es el único elemento Por eso es que No la pongo en práctica Inmediatamente Hemos dado 30 días Más Casi 40 Para Comenzar con esta Vamos a seguir Haciendo las infracciones Por no usar casco Hasta que pongamos En práctica Esta medida Alrededor de Fin de diciembre Nosotros vamos a poner En práctica Esta medida Muchas otras cosas Me dicen Otras personas Me dicen Justo ahora en el verano Miren No des tiempo En el verano O invierno O cuando sea Esto es un elemento De seguridad Para ser usado Permanentemente Da calor Da calor Sí es cierto Pero Yo siendo hasta dramático Si querés El calor de la sangre Corriendo por la cabeza Es mucho más calor Que la transpiración Del verano Digamos a partir de enero Yo diría Fin de diciembre Pero no más de 30 o 40 días Porque tampoco Si no tiene sentido Ahora viene la temporada Donde todo el mundo Sale del moto Es más fácil Andar en moto Y tiene que usar Y tiene que usar el casco La ordenanza votada Indica que es el que Toda persona transportada Arriba de la moto Debo usar el casco Es decir El conductor Y el acompañante Y o los acompañantes En el caso No lo deben hacer Porque tampoco deben llevar Sus madres chiquitos Arriesgándole su vida Ahí estamos En el viejo tema De donde yo Lo que te decía Anteriormente Quizás la madre Quiera suicidarse Es dramático Lo que estoy diciendo Y estoy haciendo Es una exageración Entiendo De donde lo comento Por ahí vienen A criticarme Porque estoy diciendo No, no Yo estoy diciendo Que eso sea así Estoy diciendo Que es hasta dramático Pero si la persona Es tan irresponsable Como para llevar Su chiquito Entiendo que también Me puede decir Que es el único medio Que tengo para llevar Sí, pero también Puede ser que sea El único medio Pero eso no habilita A que pueda hacer Correr el riesgo A cualquiera de las personas Que lo acompañe Entonces Tanto el conductor Como los acompañantes Deben portar Y deben llevar El casco colocado Si no lo lleva colocado Se va a proceder A ese encuentro De lo que Claro Hay un tema Me parece Armón Que la gente En su opinión A partir de la nota Obviamente La gente va a comenzar A opinar Es Una cosa son La gente que va A trabajar en moto O los papás O las mamás En este caso Que llevan a los chicos A la escuela Y otra cosa son Los chicos Que a la una de la mañana O a las dos Andan corriendo Sobre la avenida 29 de junio Avenida Roque Césped Todos Todos corren El riesgo Es el mismo Desde la persona Que va a las seis De la mañana A trabajar Como el chico Que está a la una De la mañana Haciendo desastre En la moto Son dos cosas En ese sentido Una cosa Es la falta Que cometen Por andar A la una de la mañana Haciendo cortes O esas cosas Y otra cosa Es el no uso De casco Son dos circunstancias Distintas De cualquier manera Se va a trabajar Y se está trabajando Sobre las dos circunstancias Sobre el uso del casco Con la medida Que estábamos hablando Y sobre Que anda haciendo corte Justamente yo Comentaba Antes Fuera del aire Cuando llegué Que venía de estar En una reunión Del consejo De seguridad provincial Y uno de los motivos Por los que incluso Le insistí tanto A la intendente Para que fuera Y si era presente Ya en esa reunión Es para ver Si podemos apurar El hecho de que La provincia Nos había prometido El envío de motos Hace tres meses Y hasta ahora No hemos recibido ninguna No llegaron Y en las motos En el caso De aquellos que andan Con Haciendo Estas No sé Cómo llamarlas Pero infracciones Vamos Para darle un buen nombre En motos A la madrugada Haciendo cortes Y demás Va a ser una herramienta Muy útil Que podamos contar La policía Con motocicletas Porque a veces Viene el viejo problema De que si el policía Va en la camioneta O en el móvil Lo toca Y se queda al piso Termina procesada Toda la dotación Del móvil En cambio Ahí sí Con motos Vamos a poder hacer Una persecución Incluso De aquellos que anden Cometiendo Esa afropelea No habría que priorizar Ramón Solucionar hoy Ese tema Ahora viene el verano Los chicos salen Hasta más tarde Se acuestan tarde Ya no va a haber clases Al otro día No habría que priorizar El control más A la noche Que Hacer hincapié En el uso del casco Que es obligatorio Y todos estamos de acuerdo ¿Vos me firmás De que A las 6 de la mañana Cuando va alguien a trabajar Se cae No Y no le va a golpear La cabeza No, no Entonces ¿Cómo hago eso? Pero usted me puede afirmar Que no hay más posibilidades Que haya accidentes Con los chicos andando fuerte Hay posibilidades Sí, pero son dos cosas Insisto Como Mi amigo El filósofo de café Ya sabe a quién me refiero Este Una cosa no quita la otra Tiene razón Una cosa no quita la otra Yo tengo que incrementar Los controles Para Reducir la velocidad A corte De hecho Este fin de semana Secuestramos 6 vehículos De motos De gente que andaba Haciendo cortes Y además Una con pedido secuestro De la matanza Este El Una cosa no quita Que nosotros hagamos El control de noche No quita que yo no exija Que el casco Este colocado Porque vos no me garantizás Nadie me puede garantizar De que un accidente tonto A 20 kilómetros por hora Te doy el caso No sucedió acá Pero sucedió en Areco Una señora Con Un chiquito Venía del colegio Con un chiquito Dobló un camión Y el chiquito La moto Hice una mala maniobra Y lo despidió El nene ¿Dónde fue para el nene? Abajo del nene ¿Te mandé la foto? Sí, sí Que se salvó de milagro ¿Salvó? Dios estuvo detrás de ese nene ¿No? Entonces ¿Qué me garantiza a mí Que el uso del casco A las 6 de la tarde No es lo mismo Que el uso del casco A las 4 de la mañana O a las 1 o 2 de la mañana Es lo mismo Es lo mismo Si yo lo que estoy buscando No es Ni recaudación Ni estoy buscando Incomodar a la gente Estoy buscando La preservación de la vida La seguridad La seguridad La vida Cuando muchas veces Nos enojamos Porque El Estado No pone todo lo que tiene que poner Para solucionar los problemas Bueno El Estado En este caso Recibiendo la ordenanza Por parte del Consejo Liberante Que todos los partidos políticos Se comprometieron En esta situación Al firmar Y al apoyar el proyecto Está brindando todos los elementos Para que eso No sea Una de las causas Por lo menos De Más graves consecuencias De los accidentes motocicletas ¿Sabe que le van a decir Ramón A la gente que usa moto? Sí Pero ¿Por qué no exigen A quien maneja un auto Que se coloque Cinturón de seguridad también? También Pero insisto Insisto en este tema Retucci No se puede Decir Una infracción Es más importante Que la otra Ni Porque se deja de cumplir Esta Tengo que dejar de cumplir Esta otra No tiene nada que ver Si el ladrón Que roba un banco Y el ladrón Que roba Siete vacas Es lo mismo Son ladrones los dos Y me van a decir Como me ha sucedido Cuando detenemos a alguien Para el control Y se le secuestra el vehículo Por falta de documentación Ah A mí me secuestran El vehículo Porque no tengo la documentación Y dudan si es mía ¿Por qué no lo van a detener A tal Que Nada que ver una cosa A la otra A ese también A ese tal También más tarde Más temprano Se lo haga No porque no les da el cuero Porque este otro Los pelea No Todo en su momento llega Todo en su momento llega Entonces Una cosa no quita a la otra Hay un mensaje Ramón Quiero leérselo Si usted me lo permite Sí, por supuesto Porque después Uno se olvida Y dice No le preguntaste esto No Espere que Dice que accidentes Uses o no el casco Los accidentes pasan igual No porque lo uses No vas a chocar Sí Se hace Pero una cosa Ahí es un claro caso De que Una cosa no quita a la otra Los accidentes Pueden ocurrir Estamos justamente Sufriendo todos Por un accidente Como el del submarino El accidente Puede existir Sí, probablemente Pero Se tomaron todas las medidas De seguridad Para evitar víctimas Eso es una cosa Que se está entrando En la discusión Y acá en las motos también En los accidentes En motos Salvando la distancia Por supuesto Este En auto En moto En camiones Los accidentes Pueden ocurrir Lo que estamos tratando Es de preservar Que en caso de ocurrir Esos accidentes Tengamos todas las medidas De seguridad Para que no ocurran Cuestiones mayores Por algo los autos Tienen airbag Por algo Tienen cinturón de seguridad Si todos los elementos De seguridad Uno no quiere chocar nunca Pero Pero si ocurre Si ocurre Yo tampoco El señor a las 6 de la mañana O la señora Cuando va a buscar A los chicos Al colegio Tiene intenciones De tener un accidente No, puede aparecer Otra persona Se le pinche una goma Miles de causas Pueden ocurrir Pero Lo que puede ocurrir Es que Si yo No uso el casco Tenga consecuencias Mucho más graves Ese accidente Yo te digo En nuestra ciudad Tenemos la muestra De eso Hace 20 días Tuvimos uno Que es un señor Que vos Lo seguís muy de cerca Que internado en pergamino Y todo lo demás Por no usar el casco Porque estoy seguro Que si el casco Hubiese estado Colocado en la cabeza De ese chico Hubiese sido Las consecuencias Mucho menores Y el otro Lamentablemente Tuvimos un accidente fatal Que si ese muchacho Hubiese tenido el casco Yo te diría Que tenía Alta probabilidad De que no perdiera la vida Todas esas cosas Hacen de que Y si ¿Por qué se exige De que todos los autos Ahora tengan Que tener herva Un elemento básico De seguridad? ¿Por qué se exige Que los autos Tengan que tener Cinturón de seguridad? Porque está comprobado Que sin cinturón de seguridad Y sin herva Como en otras medidas Las posibilidades De ser un accidente fatal O tener consecuencias Irreversibles Es mucho mayor Que si se están usando Otro elemento Y el casco Es lo mismo El casco es lo mismo El casco es un elemento Tu hijo usa moto Y a ver ¿Vos qué preferís? ¿Se cae? ¿Que se golpee Con la cabeza limpia? ¿O que se golpee Con la cabeza de un casco? No, no Creo que Nadie puede pensar La respuesta Todos con casco Yo entiendo Es incómodo El verano sobre todo Es incómodo Usar casco Estoy seguro También es incómodo El cinturón de seguridad Cuando está bajando Y subiendo el vehículo Cada dos minutos También es incómodo Pero la verdad Es que eso Si lo usás Estás contribuyendo A tu propia seguridad A tu propia seguridad No nos gusta Que nos pongan límites Ramón, ¿no? Y sí Yo creo que sí Que también parte de eso Debe ser la reacción En contra Que buena parte Que a veces A ver Incluso buena parte De la sociedad Charlando Me dice Sí, está bueno Que se yo También me reclaman El tema de los cortes Y todo eso A la madrugada Y todo eso Por supuesto Pero Sí, sí Entienden De que es positivo Ahora Mucha de esa gente Que me dicen Que entiende positivo Cuando le toca Y andar en moto Anda sin casco Estamos de acuerdo Pero no lo hacemos Pero no Porque a mí No me gusta No usarlo Entonces Me de acuerdo ¿Me permite Algunas preguntas más De la gente, Ramón? Todo, la que quiera Entiendo la importancia Del casco Pero a mí En lo personal Me dificulta escuchar Y ver hacia los costados Pidan que las motos Tengan Las luces Y estén en condiciones Para circular Es cierto lo que él dice En cuanto a la visión Pero en las motos Hay un elemento Que también está desapareciendo Pero que Digamos En la habilitación Vamos a Comenzar a controlar Es que todas las motos Tienen que tener Espejos retrovisores Para poder observar Qué es lo que pasa Atrás Y más con un solo golpe De vista Aunque esté usando casco Eso se puede determinar Y la masa Se la saca La masa Le saca Los espejos retrovisores Y es un elemento Que indudablemente Permite un buen manejo De lo mismo De escuchar Y sí Es factible Pero eso no significa Que si yo estoy circulando A una velocidad adecuada No pueda observar Qué es lo que pasa Como es obligación Cada vez que llega a las esquinas Ramón, tengo más preguntas Sí Dice ¿Por qué no levantan A los que no tienen luces A los que tienen los escapes Con ruido Y piden cosas reglamentarias En vez de pavear En la 29 de junio Que ahí los esquivan todos? Ahí estamos En lo que te decía Un poco antes Es decir Una cosa no quita la otra Yo justamente Te acabo de decir Y no sé si la persona Que te hizo esa pregunta Alcanzó a escuchar De que nosotros tenemos Estamos pidiéndole a la provincia Que cumplan con la parte Que nos habían indicado De que nos iban a proveer Seis motos Porque es el vehículo adecuado Para aquellos Que frecuentemente Intentan esquivar los controles Y que no lo intentan esquivar La masa de los casos Por ser delincuentes Sino porque están circulando Fuera de la regla Fuera de la norma Ya sea por casco Ya sea que no tienen la documentación Ya sea que no tienen luces Ya sea que no tienen una cantidad de cosas El elemento Desde el punto de vista Que yo puedo tener Para poder hacer una persecución En este caso No un seguimiento Como a veces hacemos Desde los móviles Es la moto Es un vehículo de igual porte Y que rápidamente Puedo reaccionar Y en el caso De que Alguien evadiera un control Pudiera Las motos pueden salir A perseguir Vamos a seguir De hecho Esta persona Que dice A lo mejor Utiliza el término Pavear En la 29 de junio Este señor No lo está viendo Solamente desde el punto De vista Del tránsito Pero eso también Tiene una función Más que nada De prevención De la delincuencia Es decir Si yo estoy Ingresando Estoy en La 29 de junio Haciendo el control De vehículos Créame que el delincuente Por ahí no va a entrar Puede que De nuestro mano Pero Viendo de que hay El control Se vuelve Es así Sucede Claro Se hace con ese fin El tema que Los chicos muchas veces Lo esquivan Sí, por supuesto Por eso te digo Pero me tengo Con esta situación No, por eso se va a dejar Hacer el operativo No, por eso se va a dejar Es decir Si yo no tengo las motos No puedo dejar Por eso no lo voy a hacer Si yo no tengo Pero no puedo llegar A exigir el casco Este Porque no tenga una moto En fin Entienda Que esta señora O señor Si quiere Que entienda Que hay Son dos situaciones Distintas Uno es que Yo quiero preservar La vida De la persona Que anda Sin el casco Y otra cosa Es que Le va a dar un control Que por supuesto Ahí entra en otra fase Que De presunción Hasta incluso Del delito Este Hace unos días A una persona La siguieron Porque esquivó un control Y se metió En un lugar privado La policía fue Lo siguió Como corresponde Y Esta persona Tenía Con un Estaba una Alcoholemia positiva Y por eso Sabiendo El que había estado Digeriendo alcohol Esquivó el control Ante una presunción Del delito Como puede ser El esquivar un control Pero la policía Puede seguirlo Hasta el lugar Donde se escondió Hasta donde bajó Hasta donde descendió Se le hizo El alcohol Y se le hizo La infracción Correspondiente Después que se comprobó Que no era un delincuente Que era una persona Que nada más Simplemente había tomado alcohol Lo mismo sucede Muchas veces En los controles Otro mensaje La gente No entiende Que la única protección En la moto Es el casco Si es cierto Tiene absolutamente razón En la carrocería En la moto Es el cuerpo Claro Y la cabeza sobre todo Otro mensaje ¿Cuántas personas van por moto? La gran pregunta Y la gran inconsciencia Si, claro Ese tiene razón En ese caso Hay dos El común De lo que nosotros Hemos analizado Son Dos perfiles O bien Son chicos Van Dos, tres En moto A la noche Haciendo Desastre O A veces Muchas veces Las madres Con dos o tres chicos Que van al colegio Juntan sus tres chicos Del colegio Los sumen en la moto Y van los tres en la moto Esos son los perfiles A veces incluso Se ven familia Pero esos son los dos perfiles Más o menos Eso es peligroso A ver Y esto no se trata De un problema De No tengo plata Para comprarme un auto Y por eso Mire Es factible Que si lo hace Porque no puede Lamentablemente Llegar a un auto O tener La posibilidad De ir a buscar A sus hijos En auto O lo que sea Eso es cierto Pero Eso no significa Tampoco Que Deba ponerle En riesgo La vida De sus hijos Yo te digo Te mandé fotos Del caso Eso Porque me quedé Tan impresionado Es más Justo venía De buscar a mi hijo Del colegio Lo hice bajar A mi hijo Para mostrarle Que viera Que lo que podía suceder En el caso De que Se cometa A veces Imprudencia De llevar A sus chiquitos Esta señora Venía con una nena Atrás Y una nena adelante Hizo ella misma Una mala maniobra Y despidió A uno de los chiquitos Que A ella Se cayó Con la nena de atrás Pero que iba adelante Se fue debajo Del camión Con Gracias a Dios Y tan una cuestión De que La moto se deslizó Ya sin conductor Y se le metió Debajo de la rueda Del camión Entonces el camionero Al escuchar Cuando empezó A pasar arriba De la moto Escuchó el ruido Vio y lo vio Al nenito Que estaba debajo Ahí Si no frena Inmediatamente Lo pasa por arriba ¿Y cómo le explica? ¿Cómo se explica? ¿Qué es lo que iba a pensar Esa madre De la situación A posterior Si le ocurría Algo mal al chico? Después decimos Es el destino Es el destino Y el destino A veces hay que Se puede modificar Es por eso Yo Honestamente Sé que muchas cosas Muchas veces Me dicen cada cosa Que Normalmente Quizás Reaccionaría De otra manera Pero Es mi función Esta Y yo sé Estoy tranquilo De que estamos Así Nos digan Cualquier barbaridad De que tenemos Otra función En este caso No sé si cabe el término Pero superior Pues la de preservar La vida Contribuir a preservar La vida Y además Si uno Estuviera Cometiendo Algún tipo De Exageración O de En fin De algún tipo De estas situaciones Por eso mismo Esta ordenanza Fue sometida Al consejo Liberante Y todos Sus representantes Sin diferencia De bandería política Lo aprobaron Y estuvieron totalmente De acuerdo Todos Otra pregunta Román Dice Por los cascos Me parece bien También tienen que Controlar los estacionamientos De los autos Por la avenida Que son un desastre En Alem y Sarmiento Es un desastre A veces no podés Ni doblar Y Roque se empeña Y España también Si Tienes razón Este Si El El Tema De los estacionamientos Este Muchas de las Estacionamientos Y están llegando Las infracciones Incluso Se hacen a través De las cámaras De De monitoreo En otra A través del inspector Y a veces la policía No puedo tener En cada esquina Un policía Para poder Imposible Pero si Y Eso se agrega Lo del viejo Cuestión Que Vengo tratándolo Y le hemos hablado En otra oportunidad De que el ancho De las calles De nuestra ciudad En este momento No hay prácticamente Salvo Mitre Que tiene un cantero Al medio Este No da Para la circulación De doble mano Alem No da Roque Sampeña No da El ancho Como para que Hace una circulación Hay que tener en cuenta Que hay circulación De doble mano Más estacionamiento Son tres vehículos De ancho Y no alcanza No da No da el ancho Es una cuestión física Tienes razón El señor Otro comentario Ramón Dice Conciencia Cinco personas En una moto Yo he visto Cinco personas En una moto Y normalmente Son familias enteras O a veces Madres Con cuatro o cinco chicos Que llevan Los chicos propios Y los chicos de alguien Que se los encargó Para que los lleven A la salida colectiva Total No va a pasar nada Otro mensaje Y tendría Que haber Controles En varios lugares De la ciudad A la misma vez No solo En la avenida 29 de junio Si Quizás Esta persona No ha visto Los controles Pero si Se hacen Ah si Se ha visto Si Se hace controles Y a veces No son controles fijos Se hacen Un rato en un lado Dos horas en un lado Dos horas en otro Pero si Se hacen Si tiene razón Otro más La gente participa Dice Se entiende Que hay gente Que la moto Es su único medio De llevar a los nenes Al colegio O si no Caminando O en bicicleta Pero a veces Van de a 4 o 5 personas En las motos Con nenes Con bebés Un desastre También los que andan En bandita A la madrugada Y van tirando cortes Por todos los sarmientos No dejan en paz A nadie Si Es un poco Lo que veníamos hablando Dos situaciones distintas Pero dos situaciones Verdaderas Otro Dice Creo que para evitar Lo de las mamás Para llevar al cole A los nenes Me incluyo Dice esta señora Que es mamá Trabajar en conjunto Al municipio Y poner un colectivo Para ir al cole Sería una gran solución Eso sería algo privado ¿No? Sí Habría La verdad que Me tomo por un sorpresa Un poco analizar La situación Para ver si La factibilidad De que hubiera algún Colectivo gratuito Que recogiera a los chicos Tendría que hablarlo La verdad Y gratuito no creo No gratuito Si fuera por el puesto Por el municipio Pero no sé Si la factibilidad De eso Pero sería una buena solución Privado O estatal Otro mensaje Noto que Ojeda Nombra mucho A los filósofos Del café ¿Se puede saber A quiénes se refiere? No 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 Porque Es en general Es un vicio Argentino Hay muchos Somos todos Directores técnicos De 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 la selección La manejamos todos Este Y del tránsito Participamos Pero En este caso Particulares Por algunos amigos Que A lo que normalmente Me refiero Y le digo Ustedes son filósofos de café Pero tienen que estar sentados Acá para ver la situación El que mandó el mensaje Que no le voy a decir yo Porque usted lo va a encontrar Seguramente en un rato En un rato Le va Le va a decir Fui yo el del mensaje No ve nada Creo que no No es ese No es el dueño Es uno que no se puede peinar Porque le falta No Es cierto Es muy preocupante Yo no sé si Iba con Marcela ayer No sé si Si esto es real O lo soñé a Ramón Mire lo que le voy a decir Pero era Una Una calle de la ciudad Donde iban y venían autos Y yo le decía A ella A Marcela Esto lo van a tener que hacer Si me está escuchando Me gustaría que me diga Lo van a tener que hacer Mano para un solo lado Y yo hasta le decía Mano hacia qué lado Lo tenían que hacer Me dice que si Qué calle era Está pensando Porque Mano y contra mano Ya no Ramón No se puede Salvo que sea una avenida Pero ya no No hay Salvo con un cantero en medio No hay en nuestra ciudad Calle que esté en condiciones De hacerse doble mano Aristóbulo Que sea doble mano Aristóbulo del Valle Y claro Me acordé Bueno Aristóbulo del Valle Tenemos el problema de aquí Que desemboca en Juan Manuel de Rosa No sé si Claro Bueno Eso es No sé por qué Se hizo en su momento Doble mano Cuando venís por San Martín Del hospital Mucha gente no llega Hasta Rosa Sino hasta Perón Si no directamente Toma a la izquierda Y te encuentran Los que vienen de Roque Se encuentran con los de frente Que están doblando Por ahí todo Eso es una barbaridad Eso tendría que ser mano Hacia la San Martín Digamos Que tenga la mano Que corresponde Hacia San Martín Corresponde El que venga del hospital Va a tener que llegar Hasta Perón Y dar la vuelta Para ir a la izquierda Si quiere Y el que viene de allá Sí Sigue el tránsito normal El que viene de Roque Viene el tránsito normal Claro Sí, sí Eso era A mí me estaba diciendo Sí, sí Sí, es uno de los problemas Característicos Digamos Ramón ¿Se sigue trabajando En el tema de organizar el tránsito Como usted nos contaba La última vez? Sí, sí Sí, estamos trabajando Tenemos una gran limitante Que es el tema De los pasos niveles Es una limitante importante Una inversión importante Y bueno Va a requerir Este Yo no creo que el municipio Este en condiciones De per se De per se De De semejante inversión Pero es un tema Que Igualmente No se pueden hacer Algunas Quiero un pasito ¿Con agua Ramón? No, gracias Algunas otras cosas Ramón Por ejemplo Esa calle que decíamos Hacer la mano Para un solo lado Sí, sí Por ahí se puede hacer Sí, esas cosas se pueden hacer Eso sí Se va a hacer Que eso no necesita dinero Ni nada que ver No, no, eso se va a hacer Sí, se va a hacer Sí, te voy a aceptar Un poquito de agua Sí, le vamos a pedir A la gente que está Ya en los controles Que nos están escuchando Según Creo que estarán Escuchando esta radio ¿No? Se están escuchando A ver Un poquito de agua Este Ahí está Sí Ese es el tema del tránsito Y otro tema que me quería Referir Este Ristucci Es el tema Que se aprobó en la misma ordenanza El tema de los cuatro ciclos Ese otro tema Ese es un tema que Desde que Me hice cargo Venía investigando A ver de qué se trataba Por qué se había dictado De ese momento esa ordenanza Gracias Ah, no, tienes como a Ramón Gracias, perdón Venía investigando Por qué se había sacado Esa ordenanza En función de qué Y demás Por eso tuve el apoyo De la secretaria Del consejo del liberante Que había estado En los momentos Cuando hubo Las reuniones anteriores En particular El espíritu Con que se sacó Esa ordenanza En su momento Era de que había Muchos vehículos De uso rural En este caso El cuatriciclo Que Se usaban Para venir Hacer una compra A un supermercado ¿Cómo usan la moto La gente que vive en el campo? Para venir al supermercado Hacer un trámite Y regresar a su casa Si bien La legislación indica De que eso El vehículo No puede transitar En áreas urbanas El cuatriciclo Me refiero Se intentó Dar una solución A ese tema A ese particular Pero Evidentemente Se Aprovechó Esa norma En otro sentido ¿En qué sentido? En que hubo gente Que empezó A Teniendo Esta norma Dictada por el consejo Deliberante A comprar Cuatriciclo Con fines Recreativos Y Hasta si pienso mal En algún caso Con fines de estatus Si querés De alguna manera Es cierto Es cierto Ha pasado Entonces Si por eso Entonces ¿Qué sucede? Él viene El romper El espíritu Que tenía La ordenanza Que se dictó Comienza la exageración Y por supuesto Se crea A partir de esa situación Un problema mayor Partiendo de la base Que Todo el mundo Tiene la experiencia De lo que escucha Lo que sucede En la costa A fines Los veranos Y demás Donde ya se prohibió Incluso El uso En la playa Salvo en aquellas Que no exista Balneario Ni nada por el estilo Se prohibió El Salvo para esos lugares Porque está Específicamente La ley Dice Para uso rural Y bueno Se concedió Que esa situación Pero incluso Se Puso Se pone Y tiene Muchas limitaciones Desde Circular Cómo debe circular Qué tipo de vehículo Tiene que circular El uso del casco Etcétera Incluso Para esas áreas Totalmente alejadas De la población Es un vehículo Que Si Me dieras a elegir Entre Si yo Hipotéticamente Tuviera que comprar A mi hijo Un vehículo Entre un 4 y ciclo Y una moto Le compro una moto Y fíjate lo que te estoy diciendo Porque El 4 y ciclo Tiene ciertas características Brinda la confianza De un auto Pero no es un auto Y es Un vehículo Que Tiene Una Inestabilidad Totalmente Superior Incluso En algunos aspectos Hasta la de la moto Cuando uno va a doblar Cuesta mucho Tiene que doblar Con todo el cuerpo Es un vehículo Que tiene que tener Ciertas habilidades Para ser manejado No puede manejar cualquiera Y Lógicamente Si bien tiene 4 ruedas También ahí la carrocería Es el cuerpo ¿Me explico? Entonces Entramos en una fase De nuestra ciudad De que Ese vehículo Comenzó a poblar Las calles De nuestra ciudad Aprovechándose De esa norma Y es más Muchos Ignorando Que tiene una norma Particular Para Capitán Sarmiento Lo estaban usando Una red CIF O se iban a dar eco Con ese vehículo De allá me llamaban Me decía Che acá Hay un vehículo Habilitado Que Por el municipio De Capitán Sarmiento Hay que hacerle entender A la gente De que es solamente Para Capitán Sarmiento Que en otras ciudades Esa legislación No existe Y además Se vulnera una ley Porque aquí El problema está En que Mediante una ordenanza En definitiva Se terminó Violando una ley Que indica Que ese es un vehículo Solo exclusivamente De uso rural Entonces Por supuesto Hay un derecho Adquirido A partir de esa ordenanza Por eso Es que También Pedí una reunión Con los miembros Del Consejo De Liberante Para explicarles Esta situación Y para ver Qué solución O tratábamos De darle Lo que propuse Es inmediatamente Suspender Todas las habilitaciones De vehículos Porque Es un vehículo Que Se lo habilita Por parte Del municipio Hasta se le cobra La patente Por parte del municipio Pero Esa ordenanza Que habilitó Eso Está contra la ley Entonces En función De que había Algunos derechos Adquiridos Nosotros Proponíamos Un plazo De dos años Propose yo Para prohibir La circulación En nuestra ciudad De esos Los cuatriciclos Para que Dar al tiempo A la gente Que no lo use En función rural Y que solo lo use En función De divertimiento O de entretenimiento En función de eso Puede desprenderse De lo mismo Hacia aquellos Que lo usan Verdaderamente Como un elemento rural Como un vehículo De uso rural Los legisladores Entendieron Que eso Era un plazo Demasiado Largo Incluso Hubo una propuesta Hasta de hacerlo A partir de agosto Del año que viene Pero en definitiva Se analizó Y con el asesoramiento Legal De los concejales Decidieron Que se diera Un año De extensión De autorización De ese vehículo Mientras tanto No se van a habilitar Más Cuatriciclos Y hay un año Para que las personas Puedan Aquellos que lo han tenido Nada más Como un elemento De transporte urbano Se puedan desprender Y aquellos que les hayan Comprendido Lo hayan comprado Adquirido Con función De divertimiento O de uso Para el verano También se pueda desprender Y sea Realmente Volvamos a los principios Como le indica la ley Un vehículo exclusivo De uso rural O sea que todo el año Que viene Que tiene Cuatriciclos Todavía lo puede utilizar Y ya Vamos a hacer Números redondos Ramón A partir del 2019 Si Estamos hablando En diciembre del 2018 De cualquier manera Es también Les cae La general De la ley Del uso del casco Ajá Esas personas Esas personas También Tienen que Transportarse En el 4 de ciclo Con casco Si no usan casco Es factible De secuestro Ajá Igual que el tema Que hablábamos anteriormente Exactamente Perfecto Esto va a traer Algunos problemas Porque la gente Va a decir Como yo Hice lo que me pidieron Que haga Y ahora me están Diciendo otra cosa Sí, bueno Entiéndase Que justamente Por eso di la explicación De por qué Se había dictado La norma anterior El Consejo Liberante Había dictado Esa norma Y por qué El Consejo Liberante Corrige Ahora esa norma Toda ley Es perfectible Toda ley Es modificable Por eso Teniendo en cuenta De que Había algunos derechos Adquiridos Por la gente Que lo había comprado Se dio ese plazo Porque si no Se hubiese entendido Esa situación Inmediatamente Se hubiese Prohibido La circulación Yo tengo amigos Que tienen dinero Ramón Y que quieren invertir En algo Les digo que vayan Haciendo un galpón Bien grande Porque me parece Que van a secuestrar Unas cuantas motos Y tal vez Cuatro ciclos En estos próximos meses ¿No? Si No es una situación Deseada Ojalá no tengamos Y que toda la gente Entienda Que debe ser Utilizado el casco Y que Tanto motos Como cuatro ciclos Que la gente Lo entienda Entienda Que no es No hay un capricho No hay una Ni siquiera Como vulgarmente Se dice Un afán Un recabatorio Aquí lo que hay Es una preservación De la vida Es más Si lo querés Tratar desde el punto De vista económico Es mucho más barato Secuestrar Una moto Por casco Que por lo que cuesta Después llevar al hospital A una persona Y ni hablar Y ni hablar el dolor De una persona fallecida Por eso digo No voy a hacer cosas Que alguien piense De que yo estoy hablando Nada más que Del punto de vista material No, no, no Hay una cantidad Estoy hablando De lo que De lo que es Factible De lo que es Objetivo En el sentido Fáctico De que eso Es lo que cuesta Y es un punto Que incluso Yo no lo vi No lo descubrí Sino que Charlando con el Doctor más quieto Justamente Fue quien me dijo Pero Ramón ¿Vos tomaste en cuenta Lo que cuesta Una persona Con un traumatismo Ucraniano En el hospital Y la verdad Que cuando él Me hizo los números Así, grosos Un millón de pesos Y un millón de pesos Uno Uno Ramón No faltarán Los que digan Y llega fin de año Hay que recaudar Tenemos que recaudar Por eso te digo Pero A ver A veces Si no fuera Que uno está pensando En la vida de la gente Causa gracia Este No No tiene Un afán Es para llorar Sí Pero bueno En la parte De los filósofos de café Es eso Cuando Si uno trabaja Con responsabilidad Se da cuenta De que no es No importa Si es Previo a la vida El día de los inocentes O el 9 de julio Si uno trabaja Con responsabilidad Es que cuando Uno toma una responsabilidad Tiene que estar dispuesto En ese momento De que detecta La situación Podrá dar la solución Muchos Serán Devoto De San Espedito ¿No? Cuando San Espedito Le dijeron ¿Por qué no te convierte mañana? Dijo ¿Por qué mañana? Y no ahora Esto es lo mismo Salvando la distancia Totalmente Entiendo Pero ¿Por qué yo voy a esperar Que se mate mañana alguien Si yo lo puedo solucionar ahora Y que use casco? No, por supuesto Ramón Quiero terminar con los mensajes De la gente Para que nadie me dé a re Tú no leíste el mío Como me dicen siempre Bien Pero que las leyes sean Para todos ¿Por qué siempre Las motos y los autos Conducen a alta velocidad Hablando con el celular En la mano Y no veo a ninguno Con el cinturón puesto? Y lo del casco Coincido con Joaquín Que fue una persona Que me mandó un mensaje anterior Con casco Hay personas Que se han desnucado Creo que debería ser Una opción He ido a Recifes Y San Antonio de Areco Y no molestan Con el tema del casco Los demás Efecto Por el tema de motos O autos robados Mira Ayer estuve con El secretario de seguridad Y tránsito De San Antonio de Areco Y el director de tránsito De San Antonio de Areco Porque allá tienen Una estructura mayor De la que nosotros Tenemos acá Y estuve también Con la gente De En este caso Era de Navarro No he estado Con la gente de Recife Pero seguramente Estaban ayer En esa reunión Pero no tuve La posibilidad De intercambiar Y Cuando les comenté De lo que nosotros La ordenanza Que le ha sacado El consejo de liberante Me pidieron copia Inmediatamente Copia de la ordenanza Es más Como las tenía En mi teléfono Se las pasé Directamente Porque ellos Van a proponer Lo mismo Para Navarro Y para San Antonio Porque Es más Nosotros tenemos Intercambio Permanente Sobre esta situación En las motos Es un problema Comisito Es un problema Hasta social En Todas Las ciudades De la magnitud Como la nuestra Más o menos No así En las grandes ciudades En las grandes ciudades En Buenos Aires Dos por tres Escuchás Un motoquero Tirado En la General Paz O en la Americana Si pero uno De cuantos Bueno entonces Porque además El uso En las grandes distancias No favorece El uso De la motocicleta Este Por eso Esta persona Que está diciendo Si es cierto Ahora Opcional Sería opcional Es yo decido Correr el riesgo De mi vida Pero Cada uno Puede hacer De su vida En ese sentido O en cualquier sentido Lo que desee Pero lo que no puede Es poner en riesgo La situación De otras personas Y Hoy Me gustaría Preguntarles A los chicos Que los otros días Tuvieron el accidente En el En el Este Donde se mató Este chico Si ellos No hubiesen deseado Que el motocicleta Usara casco Porque las consecuencias Hasta psicológicas Sobre la persona Que conducen los vehículos Son derribles También No son responsables Porque en definitiva No es responsable El conductor De ese vehículo Que este chico No usara casco Pero O él hubiese deseado Que ese chico Usara casco Y es un chico También El que manejaba El vehículo Este chico Para mi edad Por supuesto Por eso Si es cierto Te podés denucar Pero esto Sería comparable Como el chaleco Antibala El chaleco Antibala Te paga una curva Del cuerpo Pero la bala Te entra por otro lado ¿Pero qué? No voy a usar Chaleco antibala Porque la bala Me puede entrar Por otro lado No, no Hay que usarlo Es el mismo El casco Puede ser que te desnucque Puede ser que te claves No sé Algo en la axila No sé Y te mueres desangrado Pero La parte que podemos Por lo menos Darle protección Cubrir, claro Hay que cubrirlo Lo que pasa es que El que está en contra Busca cualquier pretexto Para seguir avalando Esa teoría Mira Yo no sé si es que Están en contra O no comprenden La magnitud del problema A veces Porque indudablemente No tienen por qué Comprenderlo Toda su magnitud Porque O no usan moto O solo ven las consecuencias De los tiros De los cortes A la madrugada Y nada más que eso Por diferentes razones Por eso digo que Pero sí Es responsabilidad mía Plantear los problemas Y es más Yo insisto En este tema Esta ordenanza Fue aprobada Por todos los concejales Del municipio No hubo Uno solo Y no hay En este caso Diferencias políticas Sobre la situación Todos entendieron Perfectamente La situación Y desde De Cambiemos Desde Socialista La Frente para la Victoria Demás Todos Todos aprobaran La norma Se entiende Va de suyo Que indudablemente Están totalmente de acuerdo Y ellos Representan la voz Son los representantes Nuestros representantes Justamente Y nuestros representantes En su mayoría En este caso Por unanimidad Aceptaron Que esta es una situación Anórmula Y que había Alguna forma de corregirla Que puede ser Una forma de corregirla Aquí es lo mismo Retucci Cuando se comenzó A exigir El tema de Para cargar combustible El uso del casco Si ¿Qué trajo Como consecuencia De eso? Que más personas Comenzaran realmente A usar el casco De 100 personas Que no usaban El casco A raíz De esa norma Del combustible 30 comenzaron A usar el casco Ya avanzamos mucho Lo mismo ahora Yo estoy seguro De que no vamos A solucionar El tema En su totalidad Porque va a haber Transgresores Por diferentes razones Que no usen el casco Pero si yo logro De que O logramos Mejor dicho De que 60 o el 70% De las personas Que se Transporten en moto Usen el casco Ya avanzamos Un montón Es decir Insisto Con este dicho Porque me han escuchado Varias veces Que una persona Se me acercó Y me dijo Estás perdiendo La guerra contra el casco Claro Siempre lo dicen Siempre lo digo Si yo avancé De que decían 30 usen casco Lo estoy perdiendo Disculpame Estás viendo el vaso En todo caso Medio vacío Y no el vaso Medio lleno Y acá es lo mismo Acá es lo mismo Yo sería un ingenuo Si pienso De que A partir de que La norma se ponga En práctica Todo el mundo Va a usar casco Es más Te voy a decir algo Desde que comenzó A hablarse Este tema Hace 15 días Por el tema Del uso del casco Ya hay mucha más gente Usando casco Ya hay mucha más gente Usando casco Por eso La infracción Sigue existiendo No sé casco Pero secuestro Va a ser dentro De 30 días menos Para el 28 29 de diciembre Este Y ahí ya la gente Está En cierta manera Está tomando conciencia Mucha gente Está tomando conciencia De las necesidades Mientras Claro Tenemos dos ejemplos Tan dolorosos Este A la vista Que eso Indudablemente Nos Lamentablemente En alguna manera Nos sirve como ejemplo Vamos a más mensajes ¿Qué función Tienen los inspectores De tránsito Acá en Sarmiento? Porque no se ven Trabajar como antes Como en las escuelas Y demás Porque en vez de Infector Ahora lo hace la policía No Eh Si Lo hace la policía En algunos casos Y lo en tránsito Lo que pasa es que El número De inspectores De tránsito Que tengo No es Este No alcanza Para cubrir Nosotros tenemos En este momento Seis inspectores De tránsito En principio De hecho No podríamos Cubrir las escuelas Así los tuviera Los seis Nada más Que para cubrir Las escuelas Pero Nosotros tenemos Un vehículo Que debemos aportar A la provincia Por el tema Del radar Uno de los inspectores Perdón Que debemos impactar Tengo Un Este Un binomio Que se ocupa De todas las inspecciones De Denuncias Que recibimos Por eso recibimos Denuncias De camiones De Colectivo De De Tránsito Mal estacionado Vehículos abandonados Notificaciones De 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 infracciones Este Que necesitó Un binomio El cual De los otros tres Me queda Uno Que los miércoles Y viernes Que yo tengo Que tomar exámenes Para el manejo Lo tiene que hacer Uno de los inspectores No hay gente No tengo gente Para todos Por eso La policía Que dentro De sus funciones Tiene también Las funciones De prevención En el caso Del tránsito Cumple las funciones Y muchas veces Son ellos Los que Por supuesto Lo Arreglamos Con el Comisario Con el jefe De la comunal Y cuando estaba La policía local Los binomios Se ocupaban De la salida De los colegios ¿Habrá presupuesto Ramón Para incrementar La cantidad De inspectores? Sí Ese es otro tema Pero Nosotros Desde la dirección Nosotros proponemos Eso tiene que aprobar El consejo Deliberante Pero a veces Con otras prioridades También ahora Hay una ley Provincial O algo Se está sacando Al respecto Del incremento De vacantes Que eso Delimita La capacidad De decreto De los municipios Es otro tema No yo puedo Tomar inspectores Así Porque sí De cualquier manera Estoy afortunado Porque De hecho Que cuando llegué Tenía cuatro Hoy que tenga seis El proceso 50% más Ramón Más preguntas Antes no había motos Y las madres Se las ingeniaban igual Para llevar los nenes A la escuela Basta de excusas Que tengan todo En regla Y listo Si no Que no rompanlas Si les secuestran El vehículo Sí Pero Yo creo que Las madres Pueden ir a buscar A los chicos Del colegio Con un casco Colocado No hay ningún problema Otro Ramón El inspector Es el que tiene que andar Con los controles Por las noches Que le den extras Y hagan las multas Correspondientes En todos los sentidos Sí Este El tema De las horas extras También es una cuestión De presupuesto Yo no puedo Libremente Disponer De horas extras Se fijan Una cantidad De horas extras Todo por una cuestión Por eso Lamentablemente Se hace No lamentablemente Se debe hacer El presupuesto anualmente Y en base a eso Se fijan La cantidad De horas extras La cantidad Si hay presupuesto Para horas extras Si no hay presupuesto Para horas extras Es parte de la burocracia De cualquier manera Eso lo suplimos Muchas veces No muchas veces La mayoría de las veces Con el control Que hace la policía Que está Facultado Como te decía recién Para hacer Todo tipo de infracciones Que De tránsito Observe A la gente Le molestan mucho Los ruidos A la noche Ramón Si Si Es más A veces A uno Le cuesta Porque muchas veces Hay menores En el medio Pero Son Situaciones Realmente Preocupantes Ver chicos A los cuales Los paramos Con el tema De las motos Haciendo cortes Y son menores Y En algunos aspectos Y esto no se excusa Al decir Que Estamos manos atadas En algunos aspectos Pero si son limitantes Muy importantes El hecho de que La presencia de menores Y que los padres No sean responsables De las situaciones Fijate vos que Ayer El lunes El martes Estuvimos En esta reunión Del consejo Provincial de seguridad Y de todas las exposiciones Hubo una Una que para mi Fue clave Y es más Fue aplaudida Por todos los presentes Fue la del procurador De la provincia El doctor Conte Gran Una de las razones Que Que se expuso Es justamente De La situación En cuanto A La política criminal De la provincia Está Fuertemente Afectada Por lo social Y él Una de las cosas Que dijo No sé si citó Un autor O fue una definición Que él tiró Donde él dice Sin familia No hay sociedad Sin sociedad No hay estar Y Realmente Los problemas Causados Por la falta De familia En cuanto a la incidencia Que tiene la falta De familia En el delito Es tan grande Pero tan grande Que te diría Que Si tuviéramos Estabilidad familiar Podríamos hablar Que el delito Sería infinitamente Inferior Y eso No está alejado De las faltas De tránsito Y todo lo demás Es indudablemente Que tiene Una raigambre Familiar De todo lo que Acontece En nuestra sociedad Vale la anécdota Que cuento siempre Sobre ese chiquito Que me dijo En el jardín Cuando le mostré Un casco Pero le pregunté Para qué servía Me dijo Para cargar nafta Ese chico Lo aprendió En la casa Ese chico Recibió El mensaje De la mamá O del papá Que le indicaba Que el casco No era para cuidar Su vida Que el casco Era para cargar Nafta Lo cual Si uno Lo analiza A la ligera Puede hasta Causarle gracia Pero Ahí está Uno creo De los fundamentos Quizás Más importante Para determinar Por dónde pasan Los problemas De delito Por dónde pasan Los problemas De nuestra sociedad Es donde La familia Está fallando No soy yo Por supuesto Quien Primero no estoy En condiciones De analizar Una situación Para buscar Los fundamentos De por qué Eso sucede Pero que Desde el punto de vista De esta situación Y analizando La situación Pasa por la familia Yo lo veo Permanentemente En mi trabajo Permanentemente El 80% De los problemas Son Porque no existe La célula básica Claro La familia Y sin la familia Todo se dificulta Dice Hay inspectores Que no se ven Nunca Antes eran cuatro Y alcanzaban Nunca alcanzaban Cuatro inspectores Me parece que No Cuatro por una ciudad Imposible Igual seis También es imposible Es imposible Es decir Quizás servían cuatro Cuando el parque Automotor O la situación Social era otra Quizás servían Era como la comisaría En su momento Habría habido Veinte policías Y con eso Alcanzaba Para controlar El pueblo Hoy ya no Hoy ya no Lo mismo pasa Esta persona Que dice cuatro A lo mejor Se hacen ver Pero no significa Que eso Por eso Controlaba A lo mejor Igualmente De los dos Más que hoy tienen Uno está destinado Al móvil Ya sobre la ruta La camioneta Así que ahí ya Le sacamos El 50% Claro No es muy difícil Ramón Lo cuente Perdón Esto no quiere decir De que Como en toda situación Hay Personos más efectivos O menos efectivos En cuanto a los resultados De su trabajo Pero además Hay que tener en cuenta Que de los seis Que tengo Cuatro Son Inspectores nuevos Están recién Haciendo sus primeras armas Pero bueno Se formarán Se forman Y de hecho Trabajan Y son De alguna manera Irán Sus Conocimientos Se irán incrementando Hasta el punto De llegar A un techo Que les permita Ser más efectivos Ramón Muchas gracias Por el tiempo Cada vez que usted viene Hablamos mucho Pero a mí me gusta Hablar con usted Hay muchos temas Que a la gente Le importan Y bueno Que sepan Que para fin de diciembre Comienzo de enero Hay que usar el casco Sí o sí Sí o sí 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 Ya hay que usar el casco En realidad Ya hay que usarlo Hoy Pero aquellos Que no tengan el casco Que desean Adquirir Que adquieran Algún casco Porque no van a poder circular Es decir No digo Que vamos a ser Tan efectivos Que acá no habrá nadie Sin un casco colocado Miento Si yo dijera De que eso lo logramos mañana Pero sí De que vamos a hacer Un Especialmente Énfasis En esa situación Y ojalá Ramón Que aquellos Que empiecen a usar el casco Ahora No piensen A los 15 o 20 días Después esto pasa Que tomen conciencia Ese es un tema importante Porque hay mucha gente Me ha reclamado Y me dice ¿Por qué hace 6 meses Hasta ni moto se veía? ¿Y por qué otra vez? Sí Realmente Hay circunstancias Que hacen De que Si querés Se haya aflojado Un poco El control Si querés De alguna manera Hay circunstancias Por las cuales Eso sucedió Tuvimos el traspaso De la policía local A la comunal Las funciones Que policía local Que se cumplieron Que cumplían Ahora Esos mismos policías Tienen otras responsabilidades Por lo tanto Hay Menos posibilidades De que ellos Sean más efectivos Como lo eran antes Hubo un Traspasamiento De inspectores Es decir Justamente Tuve que incorporar Dos inspectores En el medio En el medio Me sacan la camioneta Para que vaya Para que alguien Acompañe la camioneta A la ruta Es decir Yo podría tener Muchas excusas Y todo lo demás Pero Indudablemente Que Lo ves en la ruta Cuando vos disminuís La velocidad Al pasar a una ciudad ¿Por qué lo disminuís? Porque tenés el miedo De que te haya Un radar O porque vos sabés Que al pasar Tenés que pasar A 60 kilómetros Por miedo La ruta 14 Cuando dice Gendarmería ¿Qué hacemos? Bajamos la velocidad Todos ¿Por qué? Porque sabemos Que hay un control No pensando Que a lo mejor Cruza alguien No, no, no Por eso yo digo Mirá Me pasaba Venía un día De Buenos Aires Y este Y Aflojo Ahí Por Roble Por ahí Por todo De Sassar Y de Flosjo Venía 120 Tampoco era Que venía 200 por hora Pero Si yo me voy a pensar Si yo tenía que pasar Por zona urbana A 60 kilómetros por hora Puede ser una desageración Puede ser una antigüedad Puede ser Que cuando te autopista La cuestión sea Subsanada Lo que sea Pero yo no pensé En Puedo hacer correr Peligro a alguien Pensé En me pueden hacer La muerte Claro Entonces Eso me estaba Demostrando a mí De que yo no estaba Teniendo conciencia De por qué Diminuía No disminuía Por una situación De seguridad Diminuía Por una posibilidad De que me sacaron Un mando del bolsillo Exactamente Esa es la cuestión Y bueno Es lo mismo acá En nuestra ciudad Es lo mismo acá En nuestra ciudad El tema del celular Me pasa A veces Me llaman Y digo Uy no lo atiendo No lo atiendo No lo atiendo No lo atiendo Pero me llaman 10 veces Me llaman 10 veces Todo cada minuto Y por ahí Comento los errores De atender Trato ahora Como medida precaucional Estacionar y atender Ramón Muchas gracias Por su tiempo Ramón No al contrario Gracias a vos Cuando guste Volvemos a charlar Gracias Ramón Hasta luego Gracias a vosotros